¡Buenas, buenas cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Reconocer aquí haciendo la hermosa review y unboxing de este lindo teclado Red Dragon Llama. Bueno, este hermoso teclado nos lo mandó el tío Red Dragon y aquí nos mandó para revisar este hermoso teclado que es bastante grande tiene una cantidad de teclas, tiene reposa muñecas, tiene de todo y está súper bonito. En este caso es el modelo blanco, también hay un modelo negro, ya para todos los gustos ya se puede retirar el pose muñecas, también hay muchas cualidades que tiene y también ya como siempre es RGB Bueno, Carlos, a ver, vamos a ver lo que posee esta linda maravilla que ustedes pueden ver ahí en pantalla, ya aquí a simple vista nos trae un lindo diseño nos dice ya que es de alta velocidad alto control y alto tiempo de respuesta Bueno, este es un teclado que me llamó mucho la atención porque es un teclado que trae dos puertos USB ¿Por qué razón se alimenta de dos puertos USB? No sé, yo cuando lo vi dije, ¿qué carajo? ¿Eso es normal? ¿Debería pedirte dos puertos USB? ¿Tanta energía pide? Pero todo tiene su función, cabros, y por algo que te pide dos puertos USB cosa que no es obligatorio que los tengas conectados Bueno, cabros, aquí vamos a dar una pequeña introducción de lo que tiene este teclado Bueno, es un teclado RGB ya es entero prácticamente de aluminio combinado con plástico ya es un teclado mecánico hecho para juegos con retroiluminación LED de alta calidad Bueno, ¿qué les parece si vamos a comenzar este lindo unboxing? También, cabros, es un teclado en español Si, si trae la letra Ñ al fin vamos a poder escribir Ñandú entre otras mamadas Y bueno, también trae la posibilidad también de bloquear la maldita tecla Windows Esa maldita tecla que tú estás jugando la pasas a pretar y ¡ajá! Entonces cierran los juegos Bueno, es terrible Muy terrible También trae 12 botones programables y también trae una función que se llama Full Wind Conflict Eso quiere decir ¿Qué quiere decir eso? Saben que mi inglés es una basura basopia Líganle como quieran ¿Ya? Pero lo que hace eso es que aunque nosotros apretemos muchos botones nuestros botones no se van a bloquear en sí No sé si les ha pasado a ustedes con otros teclados más básicos o más viejos que ustedes apretan todos los botones que da la caga y bueno al final el PC te termina haciendo ruidos raros y todo el tema Bueno, quizás no les ha pasado quizás soy el único manco que le ha pasado Bueno Bueno Vamos a comenzar con este INDO UNBOXING ¿Qué es lo que trae primero acá? Aquí trae ya un lindo manual de instrucciones que es bastante grande bastante completo si no me equivoco también viene viene en varios idiomas por alguna razón también es tan ancho ya porque recordemos es un teclado mecánico en realidad no hay mucho que enseñar es un teclado que es Plug and Play tú lo conectas simplemente y voilà parte ya es compatible con Windows todo el tema con los diversos sistemas operativos todavía no sé si será compatible con Linux o habrá algún problema con ese tipo de cosas la verdad creo que no la verdad también tengo entendido que hay un pequeño software para controlar las teclas que son programables pero eso en realidad es lo de menos muy pocas personas lo que lo hacen bueno vamos a sacar esto miren cabros viene bastante bien envuelto ya yo la verdad este sería como mi primera experiencia con un producto Red Dragon bueno me gustaría saber la experiencia de ustedes lo más seguro que muchos de ustedes han tenido estos productos y quizás no tenían la duda de cómo serán ya vamos a sacarlo de aquí yo obviamente esto ya lo había visto un poco antes lo estuve usando un poquito para contarles un poco mi experiencia cabros y qué puedo decir bueno aquí no hay nada más no hay nada más ya sacamos todo y qué puedo decir es una experiencia muy buena y no me quejo para nada porque Red Dragon ofrecen productos de alta calidad a no tanto costo como otras marcas que hay marca que sí igual seamos sinceros algunas marcas se pasan de vergas pero en este caso es una marca que es costo-beneficio bastante buena no sé por qué Shusha no la conocí antes bueno pero bueno bueno vamos a empezar a desnudar este lindo teclado que me parece bastante bonito este modelo recordemos que es el blanquito miren miren su apariencia compadre tiene esa linda apariencia de teclado así a la antigua es para cagar es para cagar miren todos esos botones que tiene arriba una cacha una cacha de botones y lo más seguro es que se puedan programar la gran mayoría tiene sus teclas multimedia tiene sus botones para controlar lo que es las funciones de iluminación para obviamente encenderlas para apagarla también porque yo sé que no a todos ustedes les gusta el RGB hay personas que odian el RGB por ejemplo mi amigo Guille Gemi mi socio odia el RGB y entre tantas otras muchas personas y es totalmente comprensible cabros en gustos no hay nada escrito y bueno aquí tenemos esto miren esto esto que carajo porque tiene dos cables USB bueno a ver vamos a revisar tiro los cablecitos ya los cables USB son chapados en oro bueno está bien está bien vamos a abrir esto que la verdad está bastante sellado yo cuando lo usé lo conecté así nomás yo dije saben que no quiero quitarle la bolsa hasta que haga el review bueno estoy pasando a hacer mierda la bolsa lo siento yo soy lo más manodeada que hay tomo algo y generalmente lo rompo bueno soy todo menos delicado bueno cabros pero ahí estamos ya quitando todo lo que es la envoltura el cable venía bastante amarrado ya viene bastante bien de hecho trae algo para amarrar el cable pero lo que yo quiero ver aquí es la longitud del cable y también de paso decirles para qué sirven estos dos cables los dos cables porque miren miren esto es un cable sumamente grueso pero por qué este es tan grueso es porque por dentro trae dos cables dos salidas usb y ya y por qué trae dos salidas porque uno uno lo que hace es alimentar el teclado y la otra alimenta otro puerto usb que es un usb 2.1 según lo que dice la página ya un usb 2.1 y dónde estará ese usb puede estar por acá si ustedes lo ven ahí al lado justamente por ahí al lado de la salida al lado digo del cable hay un puerto usb directamente para conectar no sé pueden conectar su memoria usb llena de porno puede ser o quizás su mouse su mouse gamer conectarlo directamente ahí dejarlo bien amarradito para que no esté en la cagada de tu escritorio con tantos cables es una estrategia interesante para la gente que hace stream no sé enchufan ahí su micrófono sus audífonos gamers que sean por usb en realidad no lo encuentro una mala jugada por parte de red dragon de red dragon así que están bastante bien ya a ver vamos por lo otro por la composición de esto cabros miren sus teclas ya bastante bien ordenadito tienen de todo y no necesariamente hay que combinar una tecla con otra para activar otras funciones ya que tenemos botones de sobra las teclas multimedia están por allá así que todo impecable no es un teclado difícil de ocupar por lo que dije antes tenemos también nuestro tecladito numérico y vamos a quedarnos callados un poquito para ver cómo suena esta cosa bueno no es muy bochinchero está muy bien se parece mucho a los switches rojos a los red al cherry red ya el blue suena un poco más fuerte en este caso no es tanto yo acá tengo un si se me deja más al red porque una vez tuve un blue y la cosa sonaba más fuerte bueno suena como si no sé si no voy a decir nada mejor ya se los voy a dejar a su imaginación y bueno ¿qué tenemos acá? teníamos otra bolsita con algunas cusiacas ya y tenemos esto tenemos una pequeña herramienta para retirar nuestros botones por ejemplo aquí voy a ver si se ve por ahí en cámara ahí si quiero sacar alguna pieza simplemente agarro esto y lo tiro hacia arriba y ahí sale inmediatamente lo que es nuestro nuestra nuestra tecla con 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 ¿cómo se llama? con Sherry 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 morado no no puta la hueá porque se ponen a la mierda bueno son como cosas que he sabido de toda la vida y siempre cuando estoy explicando las cosas las explico como lorto bueno ustedes saben como soy yo pequeños así y puta eso es la raja ya pero soy un manco para explicar yo nunca debía haber hecho tutoriales de ningún tipo y bueno cabros miren lo que tenemos acá tenemos aquí algunos pequeños repuestos mírenlos esto es interesante creo que el primer teclado que me llega que tiene algo así es como que tú lo puedes sacar de raíz y cambiarlos en el caso de que no sé de que se te echen a perder bueno esto es como tener repuesto para luces de navidad es para cagar que mejor que mejor bueno no es para qué quejarse es un teclado bastante cuspeto es bonito estéticamente a mí me gusta el color blanco para estas cosas y si fuera como un blanquito con negro mejor todavía y bueno a ver el tema de cómo sacar la parte de atrás se supone que esto se puede sacar el reposamuñecas nos vamos a dar vuelta aquí con cuidado porque igual vamos a hablar de la parte de atrás aunque ustedes no lo crean hay harto de qué hablar acerca de un teclado como por ejemplo estas partes que tenemos acá atrás las partes que se levantan y ustedes pueden colocarlos a la forma que ustedes quieran ya para que estén más levantadito ahí para que estén ahí en su cama echadito o no sé como ustedes quieran bueno aquí tenemos esto esto se saca de la siguiente forma hay unas cositas que están como con imanes que son estos no sé si lo se ve creo que se ve un carajo la iluminación hoy día no está tan bien bueno ahí tenemos como una pequeña tuerca mecánica y al otro lado también tenemos otra ya y lo que se hace con eso es que lo lo podemos sacar a ver a ver cómo se saca esta es mi primera vez sacando esto no lo había sacado antes solamente había leído que se sacaba así ahí está no se rompió ojo ojo no se rompió no se rompió y aquí tenemos esto que es como no sé parece un diseño así como como de banal de abeja esta cosa pero o bueno es rasposo no es no es liso es mejor para que no se te para que tu brazo no pase cagando así te imaginás estar escribiendo y te rafalés y te sacás la chucha para el lado no esas cosas no pasan pero pero bueno a ver y cómo quedaría este teclado sin el reposamuñecas ahí está una de las grandes preguntas y oye la verdad me gusta más sin el reposamuñecas no sé por qué obviamente el reposamuñecas para las personas que están escribiendo o jugando por mucho rato sale mejor con el reposamuñecas quizá para ustedes pierdan un poco de estética pero con el reposamuñecas bueno sí les descansa un poco así que compadre salva el reposamuñecas y bueno cabros se puede sacar el reposamuñecas tiene un lindo RGB por ahí como vieron en las imágenes ya es un teclado bastante bonito recordemos también que se pueden programar algunas teclas también trae toda su función multimedia por acá también así que yo creo que nombré todo según mi experiencia es un muy buen teclado no sé a cuánto lo vendan acá en Chile ustedes de repente aquí en Chile se van a chanchar con los precios pero no debería ser un teclado tan caro la calidad es bastante alta se nota en los componentes me gustó mucho este 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 diseño que tiene en aluminio es así como rayadito no sé no sabría cómo explicarle pero bueno ahí ustedes lo fueron viendo tiene su lindo logo de red dragon y no una calcomaniaculea así que estaba bien así que cabros esta ha sido la review y unboxing de este lindo red dragon teclado mecánico este tenía un nombre también un nombre así más específico pero aquí debe salir dice es el modelo K550W-1 ese es un modelo más específico mejor busquenlo como red dragon y seguramente les va a salir y ahí ustedes van a poder deleitarse con esta belleza de teclado así que cabros eso sería todo un fuerte abrazo para todos ustedes cuídense lalto y nos estaríamos viendo en el siguiente video chao becao